Mano, ahora sí Total expresión en la casa Bueno, ¿qué pasa? Mi hermano Greasy's Comeback Acá, bestia psycho La pura pulenta Va a llegar de City Mi nombre es Felipe Eterno compositor de noche entera Monkey con ojeras deambulando por las calles de esta afuera Nacimos para esto y moriremos haciendo música Mírica, una realidad que convivo a diario con mis pana Le he hecho gana, nunca sigo por fama Baja de esa rama, este amor y persistencia, esta cultura Mente y vivencia y escritura son las que plasmo la hoja Son versos cargando la tierra cuando ando volando por la luna La vida es una sola y es corta Como un latazo con cenicienta Los piratas ni me clica, nadie me aparenta Va y te dicen la purenta Cuando canto siempre ha sido en represente Mi pobre alegría y amargura Droga blanda y droga dura De amanecida, fucking policía Me limpio la raja con tumulto Amargura, gran respeto, sos falso, escudio de la perra Amarillo como giles colgando en piñata Esas lagras culias que veis sola Y no haces ñuna Soy el cuidador de cementerio de esa escoria Tiempo que era tu historia Sobre todo si el de ahí en malos pasos Todo viene de vuelta, estáis violo Todo el rato vaya a estar playa Préstame falla, mi paña en paña Es como un vidiste planetas Déjame la naturaleza, rodeado animal Y cortando gollo como maleza El infierno te abraza Cuando quiere verte vicioso No voy a parar de cantar hasta que no respire más oxígeno El relato del cerebro alucinó Que no salúca el choque en los vasos Aquí vamos a celebrar por cada día que estamos vivos No va a ser en vano el tiempo Bofuna y saca el extracto Siempre con corazón por cada escrito No va a ser en vano el tiempo Bofuna y saca el extracto Siempre con corazón por cada escrito Quiere decirle más que la pulenta Advertirle sobre el caso de venta Hasta que algunos solo aparentan Hablan más de la cuenta Si lo aprietan por nada Apuntan, se limpian Luego saludan, sonríen Toman de tu copete Hasta que las botellas vacías les dice vete La melodía de una caña de mediodía Las cuentas al día Muchos esconden a quien le fían Solo se achican la calle Grabo con los yaes Mentes rayé Pupilas, dígate Gatos de techo Un vino con los muchachos Que tiemblen los jachos A los pacos no les damos Con las manos To' creamos Con gramos de hierba Matasanos Suave como seno Te vuelan los sesos Celos del progreso Mentes con atraso Sangran al escuchar Esto es cupitajo Violines y bajo Aunque no me paguen Es mi trabajo Los brazos no bajos Golpes encajos Escojo una caja Piano Oídos rajan Como el calpelo Rima es pelo Raperito en duelo Firma y dolo Voy con alguno o solo Veo brillantes cristales Al suelo Gris es cielo Escorta Mueven los camellos La plata se va Como sale Entre los dedos Se te cuelgan al cuello Maldito de Nile Todo lo que envuelve Corazón, torno, ansiedad, odio Cobros, presos, peces, gordos Corruptos, vicios Es indespensable Nadie transita y aguanta Sin alimento No va a ser en vano El tiempo gofune Saca el extracto Siempre con corazón Por cada escrito No va a ser en vano El tiempo gofune Saca el extracto Siempre con corazón Por cada escrito La bullenta mejor pianta Antirratas con antas Espantan Ni empata Si te gusta Aguanta No mienta Tu acto acepta Y da cara Estos gorilas Nada se amparan Si en el ampa Andan con la pera Así que para La oreja Súbete a la reja Pelean orejas rojas Boca afloja Mentiras lejos viajan Con viejas zapas Hasta en la sopa De la tora Como sangre en la ropa Habilidades que brillan Como saia Supa No va a ser en vano El tiempo gofune Saca el extracto Siempre con corazón Por cada escrito No va a ser en vano El tiempo gofune Saca el extracto Siempre con corazón Por cada escrito Da la expresión 2015 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!